Dice que no fuma, pero si yo prende ya le da, ya le da Otra bala tipo deja sin tener la edad Busca la botella que ya quiere y se me va, se me va Se me va, se me va, se me va Soledad, en la soledad, se me diga sin piedad, no tiene ni que va Y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar, no tiene ni que va Soledad, en la soledad, se me diga sin piedad, no tiene ni que va Y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar, no tiene ni que va La fe está pintadura y eso ya lo va a heredar Estos povos me tiran, después quieren arreglar Me envidian, pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que yo quiera, me alegra, me quemando moñas Y quemando moñas, un billete de 100 es que ella de su moña Las otras bailando, tú lo pareces momia También no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, que suena, cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, tú lo hacía Yo te doy lo que tú exigas, esta paña está fría Oye, si tú la dejas, ella sola está vacía Yo te doy lo que tú pido, pero no te me aprovecho En una semana, la vez, con ocho veces, tú te quieres que te escriba Por estar a mil veces, mi delante, no dejo que me beses Yo te doy lo que yo pido, pero no te me aprovecho En una semana, la vez, con ocho veces, tú te quieres que te escriba Por estar a mil veces, en la gente, no dejo que me beses En una semana, la vez, con ocho veces, tú te gustas Yo te hechyas 1910, ¿no? En una semana, la vez, con ocho veces, tú tú te lo bocas y 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